Estás conectado a la mejor salsa de la web hardsalsabobotap.com A gozar, a gozar A la playa yo quiero ir a bailar porque el agua me invita a guarachar A la playa yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar En la arena la encontré con mi canto la arrullé Y para el amanecer su mamá me obligó a casarnos los dos Jaja, viví, jaja, viví, jaja, viví Sigue gozando, negra A la playa yo quiero ir a bailar porque el agua me invita a guarachar A la playa yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar En la playa yo la arrullé La dormí con mi canción Y para el amanecer me escapé y me fui a tomar el avión Jaja, viví, jaja, viví, jaja, viví Recholata de besos ¡Niña! A la playa yo quiero ir a bailar porque el agua me invita a guarachar A la playa yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar A la playa 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 yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar Porque Jaime me invita a vacilar A la playa 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 Yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar Porque Jaime me invita a vacilar A la playa A la playa Yo quiero ir a bailar porque el agua me invita a guarachar A la playa Yo quiero ir a bailar porque Jaime me invita a vacilar Estás conectado a la mejor salsa de la web harsaltaba a la playa A la playa A la playa Gracias por ver el video.